Entonces tú puedes abrir los brazos, levántate en la presencia del Señor. Yo quiero que tú abras tus brazos de una manera horizontal. Aleluya, con tus palmas al aire. Palmas al aire, exactamente, aleluya. Bendito Dios, ahora tú vas a cerrar tus ojos. Tú vas a cerrar tus ojos y una vez más el coro va, esta vez, una vez más. Aleluya, libre, en el nombre poderoso de Jesús. Libre, aleluya. Aleluya, todo el tiempo. Libre para correr, libre para correr. Libre para avanzar, libres para danzar. Libre para vivir por ti, libres para vivir por ti. Yo soy libre, óyelo, gázalo. Yo soy libre, los labios, libre para correr. Libre para correr, libre para avanzar. Libre para avanzar, libres para vivir por ti. Libre para correr, libre para avanzar. Libre para avanzar, libres para avanzar. Aleluya, si quieres salir de tu asiento, sal de tu asiento, sal de tu asiento. Sal de tu asiento, sal de tu asiento. Y corre, corre, corre en la presencia de Dios, que eres libre. Libre para avanzar, libres para avanzar. Yo soy libre, yo soy libre. Libre para avanzar, libres para avanzar. Libre para avanzar, libres para avanzar. Libres para vivir por ti, libres para avanzar. Libres para avanzar, libres para avanzar. Libres para avanzar, libres para avanzar. Yo soy libre, yo soy libre. Libres para avanzar, libres para avanzar. Libres para avanzar, libres para avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Si es el symptomito, se puede aplaudirse por humildos, pero se es para el Señor, tú puedes aplaudir para lauchenza de la congregación. El Coso del Señor es tu fortaleza ¡Gracias! ¡El Coso del Señor es tu fortaleza! El gozo del Señor es tu fortaleza Aleluya Bendito Dios, quédate ahí parado Voy a orar por la palabra de Dios Amén Cierra tus ojos Aleluya, me gustaría que En señal de rendición Tú levantes tus manos Porque ya le has dicho al Señor Le has trazado una línea al diablo en esta noche Diciéndole que tú eres libre Las personas que son verdaderamente libres Son soldados de la milicia De alto rango De Jesucristo Aleluya, Padre, gracias por tu palabra En el nombre poderoso de Jesús Oh Padre, gracias en esta noche En el nombre poderoso de Jesús Por cada vida en este lugar Aleluya, gracias Padre Porque tu palabra, Aleluya Transforma, Padre Las vidas de cada una de las personas En este lugar, en esta noche Gracias porque tu palabra, Señor Hará para lo que fue enviada, Padre Santo Y no retorna vacía Sino que hará para aquello para lo cual Tú le enviaste, Señor Tú le enviaste a salvar Tú le enviaste a libertad Tú le enviaste a sanar Tú le enviaste, Padre Para causar una metamorfosis En la vida de cada uno de tus hijos En el cuerpo de Cristo En esta parte del cuerpo de Cristo En la casa del alfarero Oh, gracias por la casa del alfarero Yo te doy en esta noche Gracias por los corazones Abiertos, Señor En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Gracias porque Los corazones están listos Para recibir La semilla, Padre En el nombre poderoso de Jesús Y yo declaro Que la semilla, Padre Cae en buena tierra Y da fruto, Señor Al cinto por uno En el nombre poderoso de Jesús Yo declaro, Padre Que jamás Jamás Ninguno de ellos En este lugar Serán los mismos Sino que sus vidas Hoy Han sido marcadas Y serán marcadas En el nombre poderoso de Jesús Para la eternidad En el nombre